Por medio de los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl se identificaron 73 exhalaciones compuestas de vapor de agua, gases volcánicos y bajo contenido de ceniza. Además, se registraron 357 minutos de tremor y durante la noche se observó poca incandescencia, informó en un comunicado el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Al momento de este reporte se han observado emisiones de vapor, gases volcánicos y bajo contenido de ceniza que el viento dispersa de manera preferencial al noreste. La dependencia federal exhortó a la población a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. Asimismo, en caso de lluvias fuertes, llamó a alejarse de los fondos de barrancas por el riesgo de flujos de lodo y escombro. El semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2. ¡Gracias!